Vamos inmediatamente a la Torre de Tribunales con Hugo Morales, quien tiene todos los detalles de la llegada de alias La Bestia. Vamos contigo, Hugo. Gracias, compañeros. Muy buenas tardes. Estamos ubicados aquí en lo que es el ingreso a la Torre de Tribunales, donde está el ingreso hacia el sótano 2, donde la Policía Nacional Civil está realizando el ingreso de esta persona que fue capturada en Puebla, México. La persona identificada con el nombre de Wilfredo González Hernández, alias La Bestia, capturado en Puebla, México, después de que se fugara en mayo de este año de un hospital, debido a que él tenía un proceso abierto por haber liderado una estructura criminal. Ya en este lugar estamos ubicados a la espera de que sea trasladado por la Policía Nacional Civil después de su arribo en la zona 13. El protocolo que usualmente realiza la Policía Nacional Civil es de que en el ingreso que ustedes miran en su pantalla, ese ingreso es custodiado por elementos del organismo judicial, y ahí se le pide la entrada a la Policía Nacional Civil, le dicen a qué persona traen, se les permite el ingreso, y ya queda en mano de la Policía Nacional Civil. Si lo bajan en aquel lugar para que camine esta persona, o bien ingresan a autopatrulla hasta lo que es el ingreso del sótano 2, donde tienen que descenderlo de la unidad, tienen que informarse con los agentes del organismo judicial para poderlo identificar, se toma nota de esta persona, y se toma nota de esta persona y se toma también los delitos por los cuales fue capturado. De esta forma, compañeros, es como estamos aquí a la expectativa de que trasladen a esta persona, Óscar González, alias La Vesta, después de su captura en Puebla, México. ¿Alguna pregunta en estudio? Sí, si podemos recapitular de alguna forma para quienes recién nos están sintonizando, mi querido Hugo, se conoce que luego de la famosa fuga de la patrona, se da la fuga de esta persona, de Wilfredo González Hernández, alias La Bestia, acusado de violación. Él, pues, se va para México, ¿es así? Así es, compañera, pues, esas dos fugas que llamaron mucho la atención de las autoridades ocurren en el mismo mes, mayo de este 2017, la fuga de Marisa Lemus, alias La Patrona, en la cárcel Mariscal Zavala. La fuga de ella fue más peculiar, fue más, este, de forma más peculiar porque ella estaba en una cárcel. Ella contó con la colaboración, lo que hasta el momento la investigación del Ministerio Público arroja, es de que contó con la colaboración de agentes del sistema penitenciario, personas particulares, y incluso se habla de autoridades del sistema carcelario para poder abandonar la prisión el 10 de mayo, exactamente. En el caso de Óscar González, de la misma manera, pero él escapa de un centro asistencial, una táctica que ha sido utilizada por otros acusados sujetos a una investigación penal que sufren de algún quebranto de salud, y con orden de juez, pues, se les permite ir a un centro asistencial para que sean atendidos, y ese momento es aprovechado por ellos para poder evadir a los custodios del sistema carcelario y escapar. En otras oportunidades, según la investigación de los entes responsables, cuentan con la colaboración de los custodios para poder buscar una ruta de escape, planificar la fuga de los centros asistenciales y evadir la justicia. Ya el trabajo que realizan las autoridades, pues, ha logrado la captura de Óscar González, alia La Vesta, como le ocurrió con Maritza Lemus, alia La Patrona. Jugas ocurridas en mayo de este año, que las autoridades rápidamente inician con una investigación, con un rastreo de estas personas, y semanas después se da la recaptura, tanto de Maritza Lemus, como de Óscar González, también, en Puebla, México. Ambas personas capturadas en diferentes países, países vecinos, pero la colaboración institucional con tanto Guatemala como con otros países, da como resultado la recaptura de esas personas que, pues, ahora, aparte del proceso que tenían que enfrentar por la primera captura, ahora tienen que enfrentar otro proceso por haber fugado y haber evadido a la justicia guatemalteca. Heidi, ¿alguna pregunta? Sí, sí, Hugo. Digámoslo así, el récord criminalístico o récord criminal de La Bestia, de alias La Bestia, en este caso de Óscar González Hernández, es por una violación, o también está, pues, acusado de otros delitos, y ahora, pues, obviamente, ¿qué más se le estará añadiendo a su expediente, Hugo? En el caso de la derecha de violación, pues, él continúa sujeto a esta investigación, aún se discute la posibilidad de que él pueda enfrentar un juicio en un tribunal de sentencia, se resuelva si es o no condenado, se tiene que retomar este proceso penal, se tiene que establecer dónde se quedó, porque al momento que él escapa, pues, obviamente, habían audiencias programadas, habían diligencias que desarrollar, y todas esas se suspenden porque él se había escapado. Entonces, ahorita el Ministerio Público tiene que retomar el proceso a él para ver dónde se quedó, cuál es la audiencia que toca que realizar, dirigirse al juzgado correspondiente, decirle, señor juez, señora jueza, se fue capturado el sindicado Óscar Wilfredo González, se le pone a disposición, él tiene una causa penal abierta, y, pues, queda pendiente cierta diligencia judicial, usted nos informará, dependiendo de su agenda, cuándo se estarán realizando estas diligencias judiciales, para que en este primer proceso, pues, él continúe con el proceso penal correspondiente y pueda enfrentar a la justicia. Ahora, con este nuevo proceso que estará enfrentando, pues, ahorita él será puesto a disposición del juzgado de turno de instancia penal para decirle, miren, él fue recapturado en Puebla, México, había una orden de captura porque se había escapado, y en esta instancia de turno se tiene que dar una primera declaración, tiene que venir el Ministerio Público, y en esta oportunidad le estarían imputando el delito de evasión de la prisión preventiva, es decir, la fuga. Sería una segunda causa penal que él tiene que enfrentar, son procesos totalmente diferentes, pero que la ley obliga al Ministerio Público, y que tiene que realizarse para que pueda hacerse el trámite correspondiente, porque él debe enfrentar a la justicia por haberse escapado de un sitio asistencial cuando él era sujeto de una investigación, y el hecho de que aprovechó una orden de juez para que fuera atendido por un quebranto de salud, pues agrava la situación, porque esto es considerado por los jueces como una táctica que utilizan los procesados para poder escaparse, ya sea de la cárcel, de las unidades del sistema carcelario, o bien de los mismos hospitales públicos. Heidi, otra pregunta. Sí, sí, Hugo, quédate por favor con nosotros en línea, quédate con nosotros, porque pues en este momento conoceremos lo que hace unos instantes, me parece que ya está llegando, vamos a ver. Está llegando, está llegando. Sí, ya está llegando, por favor, Hugo, cuéntanos los detalles. Bueno, estamos... Nacional Civil en Autopatrulla están traiendo a Óscar Wilfredo González Hernández, alias La Vesta, después de que fuera capturado en Puebla, México, y de esa cuenta es como ya está haciendo efectivo el traslado de esta persona a la Torre de Tribunales, después de su captura en vecino país. En este momento los están, estarán descendiendo de esta unidad, están viendo el tema de dónde se las estarán sacando. ¿Cómo dices? Está amenazado. Amenazado. ¿Cómo logró escapar de la justicia? Gracias al gobierno. Quédate a la vuelta. Compañeros, en este momento, pues, lo están llevando al libro de asistencia de la Unión Judicial, donde le estarán tomando nombres y apellidos y el delito por el cual fue recapturado por la Policía Nacional Civil y será ingresado al Departamento de Consignaciones, donde se le estarán tomando fotografías, se estarán dando la toma de las huellas dactilares y de esa cuenta, pues, él también tiene que firmar cierta documentación donde hace ver que son sus datos generales de identificación para que después sea la orden de captura o de recaptura sea presentada ante el juzgado de turno de instancia penal para que se le pueda dar, se pueda programar la audiencia de primera declaración porque él debe enfrentar otro proceso penal por haberse escapado de la justicia guatemalteca por haber evadido a la justicia cuando él tenía un proceso penal abierto, pendiente, que estaba en desarrollo y se desconocía si él estaría enfrentando un debate oral y público. El Ministerio Público, pues, tiene que dar la investigación y demostrarle al juzgador la forma en que él se escapa, quienes colaboraron para poder determinar quiénes fueron sus cómplices y esa cuenta, pues, presentarlo ante el juez de turno y que se continúe con la investigación porque Óscar Wilfredo, obviamente, contó con la colaboración de otras personas para poder salir de este centro asistencial y de esa cuenta, pues, darse la investigación correspondiente. En este momento, pues, él estará iniciando el egreso hacia el sótano 2 de la Torre de Tribunales que es custodiado por los agentes de la Policía Nacional Civil para el Departamento de Consignaciones ubicado en el sótano 2 de la Torre de Tribunales. con 12 insultos recibido Ricardo Wilfredo González Hernández en el... ...de turno. Se puede ver un rostro bastante tranquilo, hasta sonriente. ...se muestra él y es de esta forma... ...es cómodo. Bueno, estamos viendo entonces en el momento justo que alias La Bestia llega a la Torre de Tribunales procedente del Aeropuerto Internacional Aurora en donde, pues, también estuvo nuestro compañero Julio Hernández. En este momento, pues, él ya se encuentra en Torre de Tribunales, pero anteriormente habíamos visto las imágenes cuando arribaba, cuando salía precisamente del aeropuerto La Aurora, este personaje, Oscar González Hernández, alias La Bestia, quien se fugó en mayo y no es que, pues, se haya de alguna forma o haya tenido un demérito esta fuga, pero la fuga de la patrona lo opacó realmente. De alguna forma, también, esta era la segunda fuga en mayo de estos, pues, criminales de alto rango, por así decirlo, y se le conoce a esta persona como alias La Bestia. Él logra fugarse del Hospital Roosevelt. Se recuerda que a él lo llevaron porque tenía ciertas molestias y demás y a la hora de querer, pues, ya salir de este nosocomio, pues, no está. Se fue, se fugó, se esfumó, se fue como agua entre las manos. Se conoce, pues, que también sus custodios están en cierto proceso porque de alguna forma se les puede vincular. Algunos han sido, recordemos, no todos, obviamente, pero algunos custodios, pues, sí han estado ligados al hecho de que, pues, prestan esta ayuda a cambio de dinero o a cambio de algún otro favor para que los presos o los privados de libertad que ellos tienen a su cargo, pues, puedan escapar, puedan evadir la justicia. Recordemos, todavía, pues, no es, estaba en proceso todavía este juicio por violación de este sujeto, Óscar González Hernández, quien llegó hoy a Guatemala luego de que en mayo pasado, prácticamente luego de dos meses, prácticamente, pues, sale del país. Ya conoceremos los detalles. Lo único que se conoce es que, pues, las fuerzas tanto guatemaltecas, las fuerzas investigativas guatemaltecas y, en este caso, mexicanas, pues, con este trabajo en conjunto logran la ubicación, la localización, la detención y el traslado de la bestia hacia Guatemala desde Puebla. No, pues, hubo permiso para poder ingresar al aeropuerto La Aurora y recibirlo precisamente en la pista cuando baja del avión, sino que ya en las afueras se conoce y, pues, Julio Hernández nos presentaba las imágenes que también estaremos observando. En este caso, estamos viendo cuando descendía al sótano de la Torre de Tribunales y quien nos narraba poco a poco cómo era este procedimiento era Hugo Morales. Vamos a estar retomando la comunicación con nuestros compañeros, por supuesto, pero usted ya vio. Ya llegó entonces alias La Bestia a la Torre de Tribunales. Ya estaremos conociendo también en esta primera declaración luego de retornar al país qué es lo que dice él, cómo es que se defiende, si es que quiere dar alguna declaración, si no es que sus abogados hablan y, si no, pues, ellos tienen el total derecho de guardar silencio ante la prensa. También ya estaremos conociendo cuando suba algún juzgado. En este momento está precisamente en el sótano de la Torre de Tribunales La Bestia, quien fue recapturado luego de fugarse en el Hospital Roosevelt y, bueno, quién iba a imaginar que iba a estar en nuestro vecino país, México, y en este bello lugar como se conoce turísticamente, Puebla, Puebla, México. Ahí es recapturada esta persona, Óscar Wilfredo González Hernández, quien en mayo pasado se fugó cuando, pues, le atendían una afección en el Hospital Roosevelt y, como también decía Hugo Morales, el periodista, pues, es una de las formas como, pues, más fáciles que han tenido varios privados de libertad, varios presos de poder evadir a la justicia, de poder evadir, pues, esta vigilancia de los custodios al no estar encerrados en las cárceles o en los centros preventivos. Ellos dicen o aducen tener algún padecimiento, alguna enfermedad, alguna patología que requiera, pues, que los lleven a los hospitales nacionales más cercanos para hacerles esta revisión, este chequeo y, bueno, aprovechan el momento algún descuido o bien en forma conjunta con los custodios, como, pues, hasta el momento no se sabe qué pasó exactamente, no sabemos si los custodios estaban involucrados o no, pero en este caso, pues, lo que sí se sabe es que él sale del hospital, sale del hospital Roosevelt y, pues, en esa travesía ya las darán a conocer también luego las autoridades, tanto el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, cómo es que logran esta recaptura, la Policía Nacional Civil, pues, tendrá ya todos los detalles de cómo es que logran recapturar a esta persona, se recuerdan tal cual, así, pues, sucedió, de la misma forma, sucedió con la patrona quien fue encontrada en nuestro vecino país, también, en El Salvador, luego de dos semanas aproximadamente de que estuvo, pues, fuera de Guatemala, a esta persona, pues, él tardó mucho más estando fuera del país, la patrona fue recapturada, pues, con mucha más premura y no es quitarle la importancia, pero, pues, la patrona estaba con con esta situación como más encima, era la segunda fuga de la patrona, en este caso, es la primera vez que esta persona es recapturada, vean ustedes, son imágenes de cuando, pues, Oscar Wilfredo González Hernández llega al aeropuerto La Aurora, en el área de migración, como se le conoce, ¿verdad?, de lo que se le hace la respectiva identificación, la toma de huellas y luego la Interpol, vea usted, esta entidad internacional lo entrega a las fuerzas de Guatemala, a las fuerzas policiales de Guatemala, quienes son los encargados de tener esta orden de aprehensión, esta orden de recaptura, luego ellos también son los encargados de trasladarlo a la torre de tribunales y resguardar su seguridad, ya estaremos conociendo luego cómo el sistema penitenciario se encargará de trasladarlo a otra prisión o a la misma, ¿no?, sabemos cuál es la decisión que tomará el juez y a dónde será trasladado en la bestia, la bestia, quien llega ya entonces en este momento se encuentra en el sótano de la torre de tribunales, recapturado tras fugarse del hospital Roosevelt, veamos entonces cómo allí llega a este ingreso, a esta revisión y como decimos al chequeo que se realiza para el ingreso a este edificio de justicia. de justicia. de justicia. de justicia.